La imagen de un payaso puede provocar muchas emociones, en un principio una gran alegría, ya que nos remonta a esos años que asociamos a divertidos y entretenidos momentos, tal vez en algún cumpleaños o show infantil. Sin embargo, existe un grupo de personas que los asocian a pensamientos negativos y solo su presencia puede ser aterradora para ellos. En verdad existen muchas causas para este miedo, uno de ellos surge a partir de la novela de Stephen King, It, que como personaje principal tiene justamente la imagen de un aterrador payaso que se lleva a los niños. Esta novela supo muy bien adentrarse en el subconsciente de muchas generaciones y con éxito se impuso como uno de los iconos del terror por excelencia. Pero ya en el campo del estudio de la mente humana, este miedo es conocido como coulrophobia, que justamente es el miedo incontrolable a los payasos. Esta fobia tiene alrededor de 100 años de antigüedad y actualmente el 2% de la población lo sufre. Esto normalmente es algo que se origina en la infancia y es algo a tener muy en cuenta por ejemplo en los hospitales de niños, ya que de no tener cuidado la presencia de estos graciosos personajes podría tener un efecto contrario. Pero bien, ¿por qué los payasos asustan? ¿Por qué se suele sentir rechazo hacia ellos? Bueno, la respuesta según la psicología es porque es un personaje disfrazado de forma hilarante que esconde su auténtica identidad. Esta dualidad por lo menos para el cerebro no es aceptada con agrado, suelen ser algo inquietante e incómodo, con características muy exageradas. Grandes zapatos, pelucas multicolor y para colmo una sonrisa falsa dibujada en la boca, que no necesariamente es contagiosa. Digamos que es como si alguien se durlara de nosotros escondiendo algún secreto. Y para los niños todo esto es una combinación que puede ser muy pero muy mala, ya que estando ellos en una etapa en la que los gestos son muy importantes, una cara con una gran sonrisa forzada es demasiado para ellos y suele ser estresante hasta el punto en el que su cerebro libere desde cortisol a adrenalina, dos hormonas que pueden producir ansiedad y miedo. ¿Recuerdan que les dije que se debe ser muy precavido en un hospital de niños? Pues según la universidad de Sheffield, a la gran cantidad de niños internos en un hospital les asusta ver dibujos de payasos pintados en la pared. Pero bueno, no todo el maquillaje y las falsas expresiones tienen la culpa. Como lo mencioné, la ficción ha tenido una participación importante en esta fobia. Las películas de terror lo usan como una táctica de miedo muy eficaz. Aunque todo esto puede sonar muy gracioso, la culrofobia es algo de tener cuidado. Solo imagínate estar ante una situación tan común para otros y tú de pronto con un terrible pánico y miedo. Pero estos no son los únicos síntomas. También hay sensación de ansiedad, temblores, dificultad para respirar, latidos cardíacos muy rápidos e irregulares. Obviamente alejarse de las fiestas infantiles no sería suficiente, ya que podemos encontrarlos en cualquier parte. Es por eso que el tratamiento habitual para superar esta fobia y que emplea la psicoterapia es permitir que el paciente se familiarice poco a poco con los payasos, disminuyendo así el miedo gradualmente. La llamada terapia de sensibilización consiste en una discusión constante sobre sus propios miedos, para luego llegar a ver fotos y videos relacionados con los payasos. La prueba de fuego de esta terapia es permanecer a gusto en un mismo lugar con un payaso y finalmente se habrá vencido esta fobia. Si me preguntan a mí, no es que alguna vez haya tenido algún episodio de miedo, pero sí he sentido cierto rechazo a estos personajes, y no me refiero a los del cine, ellos son bastante imponentes y su presencia en una buena película me encanta. En fin, la mente humana es tan sorprendente que ya no me asombra nada, y después de este video entiendo un poco el porqué de muchas cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les agradan los payasos? ¿Han tenido algún episodio de miedo con estos personajes? ¿O peor, sufren de courofobia? Puedes contarnos tu experiencia con estos personajes en la caja de comentarios. Los saludos de esta semana son para Ángel David Ruiz, Arlín Mejía, Stryker García, José Manuel Flores, Adriana Saint y Freddy Chex. Si este video te gustó, dale me gusta para que más gente lo vea. Y no te olvides de seguirme en mis redes para estar siempre en contacto conmigo. También puedes sugerirme los temas que quieras, y si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas. Actualizo cada semana. Gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.